Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, brindó su informe bimensual en donde reportan 61 periodistas agredidos y 404 delitos contra la libertad de prensa a nivel nacional. El martes 25 de febrero de 2020, durante la cobertura de los piquetes express realizados por personas autoconvocadas, se registró y documentó la agresión contra 25 periodistas de medios de comunicación independientes, nacionales e internacionales, agredidos por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía al servicio de la dictadura actual y por civiles ligados al régimen en el Centro Comercial Metro Centro y en la Divina Misericordia en Vía Fontana, en Managua. En la Iglesia Divina Misericordia, las y los periodistas agredidos fueron Marcos Medina, de Canal 12, Julio López, de Onda Local, Álvaro Navarro, de Artículo 66, Joanne Schiffman, de Artículo 66, Abigail Hernández, de la plataforma Galería Newbs, Jason Espinosa, periodista de la plataforma digital Nicaragua Actual, Willy Narváez, periodista de Canal 10, Jorge Urróz, camarógrafo de Canal 10, Claudia Rivas, periodista de Radio Darío. El observatorio de PECIM ha documentado que 20 periodistas que estaban en el exilio en distintos países han retornado a Nicaragua. Sin embargo, a su regreso se han encontrado con obstáculos que impiden el ejercicio pleno de su profesión, aumento del asedio por parte de la policía y amenazan directa por parte de las mismas autoridades o por parte de fanáticos del FSLN. El 21 de enero de 2020, Darlin Tellez, periodista de Canal 12, el camarógrafo Luis Alemán y el periodista David Quintanas, del Boletín Ecológico, fueron asediados y hostigados por parte de fuerzas policiales mientras realizaban cobertura en las mediaciones del Hotel Intercontinental Metro Centro. El 20 de enero de 2020, el periodista del Canal Noti Mat, Carlos Montenegro, es víctima de asedio, hostigamiento y amenazas directas por paramilitares y fanáticos del FSLN. El 20 de enero de 2020, en Bilgui, de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, el periodista y director del canal local TV7, Jerry López Maynor, fue víctima de acoso, amenazas y censura por parte de dirigentes del partido FSLN. El 17 de enero de 2020, una persona de la Alianza Cívica agredió verbalmente a la colega Castalia Zapata, pero periodista de Canal 12. El 30 de octubre de 2019, el periodista del Canal 12, Armando Amaya, fue atacado por policías, lo que provocó una seria lesión en su brazo que lo obligó a dejar por varios meses su profesión. El periodista Amaya sigue siendo objeto de intercepción y vigilancia de sus comunicaciones con el fin de continuar con la campaña de desprestigio y ciberacoso. 23 de febrero de 2020, el camarógrafo del Canal 12, Luis Alemán, fue atacado con una pedrada en su hombro por parte de una persona perteneciente a grupos delincuenciales del régimen, mientras cubría la protesta de las Madres de Abril en los terrenos de Catedral de Managua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.